Con la inclinación de rueda delantera se pueden orientar las ruedas delanteras contra el tiro lateral generado por la vertedera en ángulo. La parte de arriba de las ruedas delanteras en general se inclina en la dirección de la que viene el material descargado de la vertedera. La inclinación de rueda delantera se usa para evitar el deslizamiento de las ruedas delanteras más allá de la línea deseada para disminuir el radio de giro y para reducir el resbalamiento frontal en pendientes o curvas. Esto es especialmente eficaz en el barro o arena. Cuando corte zanjas, incline la parte de arriba de los neumáticos hacia la parte superior de la zanja, o sea, hacia la línea central del camino, para poder evitar que ocurran daños a las paredes laterales y en el asiento del talón. Al trabajar en una pendiente lateral usando la articulación, incline la parte superior de las ruedas hacia la parte de arriba de la pendiente. Esta técnica puede evitar que la oscilación del eje delantero alcance su límite. Este control permite al operador realizar ligeras correcciones de la dirección para el acabado y otras aplicaciones. También permite variar la profundidad de corte de la vertedera y aumentar la capacidad de ángulo de la pendiente al cortar pendientes altas o taludes de acequias. Por más información, consulte a su distribuidor CAT local. ¡Gracias! ¡Gracias!